La revancha Me gusta perder, busco mi centro, me pongo a meditar, me sigo volviendo loco No me van a parar, no me van a parar Y el equilibrio lo encuentro, solo con vos El equilibrio lo tengo, en la cama con vos Y el equilibrio es hoy Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Buscaba la revancha y la encontré, paciencia no tengo, no me gusta perder Mi cuerpo quiere, mi cabeza no, el equilibrio lo tengo, solo con vos Si me lo echaste en cara, me insistes ver, de cualquier manera no me gusta perder Busco mi centro, me pongo a meditar, me sigo volviendo loco No me van a parar No me van a parar Y el equilibrio lo encuentro, solo con vos El equilibrio lo encuentro, en la cama con vos El equilibrio lo encuentro, solo con vos Solo con vos Solo con vos, tengo el equilibrio No me van a parar